El día de hoy el candidato presidencial por el movimiento al socialismo Luis Arce Catacora ha hablado fuerte y directo Mencionó que esta reunión que estuvo entre Ricardo Paz y Arturo Murillo confirmaría el acuerdo por la impunidad que hay entre Carlos Mesa y Anine Áñez Acá en realidad es importante que la población de Bolivia pueda pues conocer porque la verdad hoy de qué se trataba esa reunión estos dos angelitos pues no se han reunido para tomarse un café sino aquí algo han coordinado ya estas reuniones, o sea no es casualidad de esta reunión ya estas reuniones se han venido dando y es por ello que hoy ya la población de Bolivia tiene que darse cuenta qué es lo que realmente han acordado y ya Luis Arce le ha dicho claramente esta es una reunión por la impunidad que estaría existiendo entre Carlos Mesa Carlos Mesa la verdad es lamentable como el día de hoy el día de hoy prácticamente se estuviera planificando las cosas de la mano con Anine Áñez vamos a escuchar las declaraciones que dio al respecto el candidato presidencial Luis Arce Catacora respecto a este caso que confirman nada más y nada menos el acuerdo por la impunidad que se está dando entre estos dos frentes políticos eso también revela que el gobierno posible del señor Mesa va a ser la continuidad del gobierno de Anine Áñez y eso el pueblo boliviano lo sabe ¿busca impunidad por los casos que se están investigando? por todos los actos de corrupción, por el golpe de Estado, por todo lo que ha ocurrido durante todo este tiempo las muertes, la justicia, todo lo que el pueblo boliviano sabe y no se va a olvidar referente a las personas o a las ex autoridades que están asignadas ¿cuál es su propuesta o en todo caso qué van a ser las elecciones? que confirman nada más y nada menos el acuerdo por la impunidad que se está dando entre estos dos frentes políticos eso también revela que el gobierno posible del señor Mesa va a ser la continuidad del gobierno de Anine y eso el pueblo boliviano lo sabe ¿busca impunidad por los casos que se están investigando? por todos los actos de corrupción, por el golpe de Estado, por todo lo que ha ocurrido durante todo este tiempo las muertes, la justicia, todo lo que el pueblo boliviano sabe y no se va a olvidar referente a las personas o a las ex autoridades que están asignadas ¿cuál es su propuesta o en todo caso qué van a ser las elecciones?